Sucedido hace apenas unas horas, te contamos esta triste historia de una reina de belleza que pudo llegar muy lejos pero lamentablemente acaba de perder la vida. Quédate con nosotros aquí en Famous Close Up hasta el final para que puedas conocer a profundidad esta noticia que nos rompió el corazón a todos. Amigos, lamentablemente en algunas ocasiones podemos comprobar que ni el dinero ni la belleza traen la felicidad rotunda. Hay muchas cosas que vienen dentro de nosotros y pues la salud mental es bastante importante en estos tiempos. Lamentablemente este 1 de enero del 2021 lo arrancamos con una noticia que nos llenó de lágrimas los ojos. Una muchacha de apenas 21 años con un futuro completamente grande y brillante por delante se quitó la vida en su domicilio en Aguascalientes. En esta ocasión estaríamos hablando de Jimena Itala, Miss Aguascalientes 2019. Esta niña se estaría preparando para entregar su corona ya que por todo el tema de la afección respiratoria se retrasó este certamen de belleza. Sin embargo, pues ella era completamente brillante, estudiaba enfermería y también se dedicaba a realizar diferentes cursos de paramédicos y adicionalmente con el certamen de belleza ella era vocera para darle fe a las personas de que en esta vida todavía pues hay un propósito por el cual vivir. De hecho, pues esta noticia nos conmovió a todos. Sucedió el 1 de enero en horas de la tarde cuando llamaron las autoridades para que asistiera a su casa en Aguascalientes ya que se decía pues que dentro de una vivienda había una persona en un estado que necesitaba ayuda de manera de emergencia. Sin embargo, en el momento que llegaron los paramédicos al lugar se percataron pues que la niña ya no tenía signos vitales por lo cual pues en horas más adelante confirmarían la partida de Jimena Ita con apenas 21 años de edad. De hecho, pues a través de la organización Miss Universo México también nos compartirían el siguiente mensaje. Estimada familia Miss México, no existe una manera correcta de comunicar noticias tan desafortunadas como esta. Nos llena de dolor y tristeza la confirmación de la partida de Jimena Ita, Miss Aguascalientes, a quien muchos conocíamos y apreciábamos y admirábamos. Quien por siempre permanecerá en nuestros recuerdos. Jimena, siempre te recordaremos. Gracias por tu amor en pro de construir una sociedad incluyente y con valores. Tu legado lo llevaremos siempre. Lamentamos profundamente su partida y externamos nuestras más condolencias a sus familiares, amigos y la coordinación estatal de Miss Aguascalientes. De hecho, pues Jimena Ita también era conocida porque formaría parte del staff exclusivo de TV Azteca y estuvo aquí trabajando por muchísimo tiempo como una de las conductores principales y por cierto, pues destacaba. Y es que esta niña demostraba su brillantez, su personalidad y sobre todo su belleza con todo el talento que venía incluido en ella. Quizás pues estaría atravesando por una depresión muy pero muy difícil. De hecho, las autoridades ya confirmarían que se trataría pues de un acto de ella misma y no de una tercera o segunda persona quien se metió pues en su vida. De hecho, amigos, también les quería comentar pues que Jimena Ita en ningún momento demostró estar deprimida. Ella era bastante activa en las redes sociales y pues nos sorprendería que un día antes, es decir, el 31 de diciembre del 2020, pues Jimena Ita hizo una dinámica a través de su cuenta de Instagram donde estaría mostrando fotografías de cosas del pasado de ella, es decir, cuáles cosas le hacían más feliz, en qué momento se hacía sentir más tranquila. Los seguidores pues le decían qué foto postear y ella la colocaba. Y pues los momentos más emblemáticos que ella quiso compartir por última vez fue en el momento donde la coronaron, por segundo, pues un lugar donde ella se sentía completamente en paz y era una playa y por supuesto con sus padres. Jimena Ita pues en sus últimos días estuvo muy atenta en las redes sociales, de hecho también daría un mensaje navideño junto a un arbolito de Navidad dándole las gracias pues a todo el serratamen y diciendo que ella jamás en su vida se imaginó formar parte o llegar a ganar. Realmente esta noticia le ha destrozado el corazón a más de uno, incluso muchos amigos de Jimena Ita le han compartido en los comentarios de estas fotografías que realmente no entienden en qué momento llegó a tomar esta decisión ya que un día antes habían hablado, incluso tendrían planes de verse la semana siguiente. Realmente aún se desconoce pues cuáles fueron las causas de este, sin embargo se han manejado dos teorías. Una de ellas pues es que lamentablemente se habría quitado la vida a causa de amarrarse ciertas cosas en el cuello y la segunda es que ingirió medicamentos por los cuales se yace intóxico. Amigos por supuesto que te estaremos dando detalles acerca de esta noticia, los invito pues a que se conmuevan un poco y estén muy atentos a las informaciones que puede estar compartiendo su familia y por supuesto compartirles pues también un corazoncito bastante grande para acompañarlos en este duelo tan grande. Los leo aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up.